Aquí me pongo a cantar con cariño verdadero Versos que le compusieron a don Valente Quintero Valente se fue a Santiago a ver sus nuevos amores Se bajó su carrillera y sus cuatro cargadores Su querida le decía, Valente, ¿qué vas a hacer? El mayor anda borracho y el gotea de su sedes Por no hacer caso a la mujer, ese era mi compadre Valente Valente le contestó, de eso no tengas pendiente Mira que si él es mayor, yo también soy subteniente El mayor anda en la plaza con sus amigos tomando Era música de viento la que le estaban tocando Cuando Valente llegó, les mandó tocar el toro Si el mayor paga con plata, yo se los pago con oro Era rico mi compadre, sí señor Mucha plata Mucho oro Los músicos le contestan, no la sabemos tocar Valente, tú andas borracho, lo que quieres es pelear Valente, tú andas borracho, lo que quieres es pelear Valente les contestó, yo no quiero averiguar Si no me tocan el toro, échense a Clio Bernal El mayor le contestó, algo ya muy disgustado Valente, tú andas borracho, lo que quieres es pelear Valente, tú no eres hombre, eres un ocasionado Valente le contestó, no soy hombre ocasionado Valente le contestó, no soy hombre ocasionado Con esta cuarenta y cinco, no respeto ningún grado El mayor le contestó, sea por el amor de Dios La suya cuarenta y cinco, la mía quema treinta y dos Se salieron pa' la calle, se apartaron de la bola Y a los poquitos momentos, se oyen tiros de pistola La gente salió a asomarse, a ver qué había sucedido Y en medio de la banqueta, los dos estaban tendidos Vuela, vuela palomita, y si no, vuelas letente Estas son las mañanitas del mayor y de valente Todas las mañanas del mayor y de valente